Para eso hermanos, venimos a adorar a Dios en esta noche. Vamos a cantar en esta hora, vamos a cantar este canto. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Dios me ha dado la paz, me ha dado el amor y ahora soy feliz. Vamos grupo con ese canto, aleluya, ofrezca palma a Dios y canta conmigo. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Dios me ha dado la paz, me ha dado el amor y ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Dios me ha dado la paz, me ha dado el amor y ahora soy feliz. Abortador, abortador. Ahora soy feliz. Y ya salvo todo. Ya salvo todo. Ahora soy feliz Te adoramos, te adoramos papito Ahora estamos feliz Concesuados por la gracia de él Que estamos aquí Alabando a Dios El que vive Mis hermanos que para siempre ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Un día Jesús llegó a ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz Me ha dado el amor Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a ser Ahora soy feliz Ahora soy feliz ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío!